Primo, te extrañé ¿Cómo está la familia con la prima? ¡Bien, primo! ¡Bacando, bacando! ¡Primo, tú sí estás grande! Te extrañé mucho Yo también, primita, yo también ¡Ay, pero cómo estás lindo! ¡Estás todo peludo! Ya viste, ¿cuándo te vas a donde, primo? ¿Dónde? En el segundo piso, eh ¡Ven, ven! No se me ve ¡Me quiero, prima! Cago en los legotes, en mi carro Que sin bote, en mis bolsillos de bojote Primo, rimo, rimo ¡Pum! 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 Te invitará a bailar esta noche Cuando nuestro co... ¡Ay, mandó señal, papá! ¿Será que...? ¿Será que quiere que apague el televisor? ¿Será que quiere que... La rompe? ¿Será que quiere que la abrace? No... ¿Será que quiere que le haga el amor? Sí ¡Pum! 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 El cuarto! ¡Pum! Ana! Hombre, comparte, con que la tratas así Estoy aburrido esta situación! La pequeña situación, mi hermano Espárate. Vamos a hacerla para la caja de fría Muchacho, no se preocupe. ¡Que vayas para allá! ¿Pum? ¿Por qué la tratas así? Él no comprende... ¿Qué es lo que no entendemos, paisanos? Vamos a sacar bloques de búsqueda compa lo que pasa es esto para que esa mujer metiera a mi mamá estoy acabado tipo esto mierda pero como que es? compa porque ya todo lo que es sexo, sexo es lo que le gusta es sexo sexo mi mamá si a ti te gusta el perro no es sexo totalmente pero mi hermano tu estas ganado con esa hembra no no mi hermano yo estoy acabado con una porquería esa hembra manda y dice eso no papi ya esto es un sexo demandable mi hermano estoy dicho un pavo papi que hasta cuando si quiera hagan la prueba para que vea pero tu estas ganando la prueba para que vea vamos que te toca yo pienso uno maldito que me dieron venido mi hermano que va a cobrar eso que es lo que es catira quieres entrar y nos tomamos una si a vamos a este una no asi me si a la noche ay no marica mira lo que me caja es este poquito es tío pedron vamos a tener que ir para la bodega y de chucha para comprar una canelita brachan quédate aqui mi amable si a la mija tu estas rico yo se culo que tienes tajero si a la mija si a la mija marica se me quedo la cartera ya ya vamos a buscar que miel de esa marica marica esto es porno a tres mil ay marica esto es porno a tres mil ay marica esto es porno a tres mil marica 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 Gracias por ver el video.